Aún me pregunto al día de hoy si alguien te ha querido Como yo, como yo lo hice contigo Van quince días de escribir mensajes que no envío Le he rogado una memoria que me explique de una vez que ha sido Si sé de todo hasta hice magia pa' que te quedaras, pa' que te quedaras Y aún ahora me pregunto que a ti te faltaba, que a ti te faltaba Y sigo preguntándome una y otra vez que te dije o que no dije en que te fallé Cuestionándome, aferrándome a que di o que no di Y si algo me guardé mil vueltas dándole a ver qué pasó Si los besos que pedía ya alguien te lo dio Esperándome a que salga el sol pa' dejar de andar buscando si algo me faltó Pero me sobraban a mí, me sobraban ganas de quererte Y a ti te faltaba, tu valor no daba pa' comprometerte Tú no me digas que yo no te diga las cosas que digo Tú no te vengas a hacer de esta jaula el pájaro herido Si sé de todo hasta hice magia pa' que te quedaras, pa' que te quedaras Y aún ahora me pregunto que a ti te faltaba, que a ti te faltaba Y sigo preguntándome una y otra vez que te dije o que no dije en que te fallé Cuestionándome, aferrándome a que di o que no di Y si algo me guardé mil vueltas dándole a ver qué pasó Si los besos que pedía ya alguien te lo dio Esperándome a que salga el sol pa' dejar de andar buscando si algo me faltó Pero me sobraban a mí, me sobraban ganas de quererte A ti te faltaba, tu valor no daba pa' comprometerte Ay, pero me sobraban a mí, me sobraban ganas de quererte Y a ti te faltaba, tu valor no daba pa' comprometerte No daba, tu valor no daba, tu valor no daba